El cantante Alex Sintek recibió fuertes críticas en Twitter por su opinión acerca del reggaetón. Hace un par de semanas Sintek ofreció una entrevista a la conductora Adela Micha en su plataforma Saga. Sintek indicó que el género le parecía una música de fuga, como si fuera una droga que no te deja pensar. No soy maluma, que eso luego sirve, ¿no? Y no es mala onda, pero es que la verdad el reggaetón me tiene hasta la madre. O sea, yo no puedo más. ¡Hola!